Miami, el organismo que se encarga de la conservación de la fauna en Florida informó hoy de la puesta en marcha de una línea telefónica gratuita para atender llamadas relacionadas con la abundante población de caimanes del estado. Con la llamada línea caliente de molestias por caimanes, que tiene el número 866-FAUGATOR-3924286, la Comisión de Conservación de la Vida Silvestre y los Peces de Florida, FWC, responde a los problemas que puede ocasionar el aumento de la actividad de esos reptiles a consecuencia del incremento del calor con la llegada del verano. La EFWC le da la más alta prioridad a la seguridad pública, dijo Eric Sutton, director ejecutivo de ese organismo, al informar de la nueva línea telefónica. A comienzos de mes, Shizuka Matsuki, una mujer de 47 años, paseaba con sus perros cerca de un lago en un parque de Davi, sur del estado, cuando un caimán la atrapó y la arrastró consigo. Su cadáver fue hallado horas después en el lago. En junio de 2016, en un hotel de Orlando, centro de Florida, un niño de dos años que estaba jugando a la orilla de una laguna fue atrapado por un caimán que se lo llevó sin que sus padres pudieran hacer nada por impedirlo y fue hallado muerto dos días después. De acuerdo con un folleto de FWC sobre la interacción entre humanos y caimanes, desde 1948 hay más de 20 casos documentados de muerte de personas a causa de ataques de esos reptiles en Florida. La conservación del caimán americano es una historia de éxito. Florida tiene una población de caimanes sana y estable que se calcula en 1,3 millones de animales de todos los tamaños y está repartida por los 67 condados del estado. Son una parte importante del ecosistema, pero deben ser tratados con cuidado y respeto, dice la FWC en su publicación, Consejos para vivir con caimanes. Si una persona considera que un caimán que haya visto supone una amenaza para la gente ahora puede llamar a la línea gratuita y la FWC enviar a uno de los tramperos que tiene contratados para resolver la situación. La agencia estatal autoriza la captura de un caimán solo si mide más de un metro de largo o 3,2 pies y supone una amenaza para las personas, mascotas o la propiedad. En el manual, consejos para vivir con caimanes, la FWC hace hincapié en, nunca alimentar a dichos reptiles, es peligroso e ilegal, señala la comisión, que también recomienda no bañarse en aguas que no. Estén específicamente habilitadas para ello, mantenerse siempre a distancia cuando se avista a un caimán y llevar con correa a las mascotas, en esta nota, amenaza caimanes fauna florida llamadas línea telefónica gratuita.